Walter, me voy de los Estados Unidos para siempre. ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? ¿Tengo todavía que inscribirme en Medicare? ¿Qué cosa es lo que tengo que hacer? Eso es lo que vamos a pasar a responder el día de hoy. No sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete aquí al canal. Y si no tienes agente y necesitas hablar con un agente acerca de tu inscripción en Medicare, te invito a que nos llames al número que aparece en la pantalla. Entonces voy a pasar a responder este comentario de un cliente que dice, Walter, al tener 65 años y retirarme, ¿es obligación inscribirme al Medicare? ¿Qué pasa si yo abandono el país para siempre? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo abandono el país para siempre? Primero que nada, déjame responderte, don Helio Tejada. Acá, el hecho de abandonar el país para siempre, va a afectarte directamente dependiendo si eres residente permanente o ciudadano americano. Brevemente, referente a los residentes permanentes, no pueden quedarse más de seis meses fuera del país, para empezar. Vamos a hablar de lo que pasa con los ciudadanos americanos fuera del país. Vamos a leer este artículo del Seguro Social, todo lo que sea referente a temas de Seguro Social. Voy a recibir mis beneficios, todo eso. Llamen al 1-800-772-1213 para tener respuesta a sus preguntas. ¿Qué cosa es lo que dice? Más de medio millón y medio de personas que viven fuera de los Estados Unidos reciben algún tipo de beneficio del Seguro Social, incluidos trabajadores jubilados y discapacitados, así como cónyuges, viudas, viudos e hijos. Si es ciudadano estadounidense, puede recibir sus pagos del Seguro Social fuera de los Estados Unidos siempre y cuando sea elegible. Cuando decimos que está fuera de los Estados Unidos, queremos decir que no se encuentra en uno de los 50 estados, Distrito de Colombia, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam y Las Marianas del Norte, Samuamericana. Una vez que haya estado fuera de los Estados Unidos durante al menos 30 días seguidos, consideramos que se encuentra fuera del país. Si viajas fuera de los Estados Unidos por un periodo de tiempo prolongado, ¿sí? O sea, vamos a decir que si te quedas para siempre, es importante que se le informe al Seguro Social la fecha en la que planeas salir y la fecha en que planeas regresar, sin importar cuánto tiempo espere que dure el viaje. Luego podremos informarle si su ingreso de Seguro Social suplementario será afectado. Puede utilizar esta herramienta en línea para averiguar si puede continuar, ¿no? ¿Qué más? Ta, ta, ta. Cuando vive fuera de los Estados Unidos, periódicamente le enviaremos un cuestionario. Sus respuestas nos ayudarán a determinar si todavía es elegible para recibir sus beneficios. Devuelva este cuestionario. El Seguro Social lo acompaña a lo largo del viaje de la vida, incluso si ese viaje lo lleva fuera de los Estados Unidos. Es decir, no necesariamente tú tienes que continuar tu beneficio de Medicare si estás fuera del país, porque si te vas fuera del país para siempre, ojalá tengas seguro de salud fuera en tu país o el país que vas a residir, ¿de acuerdo? Pero lo que es el tema del cheque del Seguro Social, hay personas que lo colectan, sin embargo existen ciertos requisitos, condiciones que van a determinar si vas a continuar recibiendo tus beneficios. Entonces, para eso, contacta al Seguro Social, el número es el 1-800-772-1213, ¿de acuerdo? Sin más nada, Dios me los bendiga, cuídense bastante y pues hasta el próximo video. Adiós.